La Barra de Santiago, en el municipio de Jujutla, Aguachapán, es una de las playas más atractivas y visitadas por turistas nacionales e internacionales. En La Bocana se ofrecen paseos en lancha por los manglares, donde se pueden observar diferentes especies de plantas y animales. Sin embargo, un grupo de lancheros y la organización Fondo de Inversión Ambiental del Salvador, FIAES, preocupados por la contaminación, se organizaron y desarrollaron una jornada de limpieza en la isla El Muerto. Específicamente nos encontramos en La Barra de Santiago, en la zona conocida como el Canal del Muerto, en este momento, estamos observando una campaña de limpieza que está haciendo la Asociación de Promotores de Transporte de Servicios Turísticos en la zona de La Barra. Porque esta isla del Muerto no es sólo este problema que viene teniendo. Ya venimos a hacer tres limpiezas con esto y las personas siempre siguen de necia, tirando en áreas protegidas, que no deben de tirarlas. Acuérdense que todas estas suciedades, cuando los ríos crecen, se van hacia el mar. Según los lugareños, los desechos sólidos llegan desde los ríos que desembocan en La Bocana, contaminando humedales, islas, La Bocana y el mar. Bueno, el impacto que hace al mar, donde las ballenas se pueden comer todos estos volados de plástico. Además, las medusas, cuando se comen un plástico, ellas flotan y las mismas correntadas se encargan en sacar a la orilla y en vez de a la gente la pica. Ese impacto no lo queríamos tener ya, que la gente allá de San Salvador tire basurita también, porque viene a dar. Son 12 ríos que caen en Barra de Santiago y tenemos un gran problema aquí en el estero también. Habitantes y lancheros piden a la población de su ayuda para cuidar los recursos naturales. Los perjudica a todos de la Barra de Santiago y también del Zapote. Yo soy del Zapote. Los afecta a todos porque nosotros también somos pescadores. Agarramos los pescaditos, jaibas, cangrejos, como dijo el compañero. En el lugar, los turistas pueden disfrutar de los recorridos por los manglares. Con imágenes de Miguel González, este es un informe de Omar León para Punto Noticias. Gracias por ver el video.